En la sesión de hoy estamos asistiendo a un fuerte movimiento alcista en el oro negro ante las nuevas incertidumbres que podría generar el conflicto en Yemen en los mercados. Dicho esto y a la vista del gráfico semanal adjunto, lo que es evidente es que la tendencia bajista primaria sigue intacta y esto no es incompatible con fuertes rebotes contra tendencia como es el caso que nos ocupa. Ahora bien, la zona de resistencia a batir en el corto plazo la tenemos en los 54 dólares. Y es que de conseguir confirmar en velas semanales y con holgura la zona de resistencia mencionada, podría quedar confirmada una pequeña figura de vuelta en duele suelo con objetivo de subida hacia la zona de los aproximadamente 65 dólares.